Muy buenos días para todos y para todas. Hoy martes 25 de octubre de 2022, siendo las 10 y 47 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 116. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo, las personas que están en las barras, los que se encuentran viéndonos por redes sociales. Hoy tenemos el conversatorio con el doctor Jairo Jiménez Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia del municipio de Envigado, encargado para tratar el tema, acciones relevantes de la seguridad en el municipio de Envigado. También damos un saludo muy, pero muy especial al comandante del Distrito Sur, Mayor Alexander Montañez, al mayor Oscar Mejía, que es comandante de la estación de policía de Envigado. Yairton Ibargüen, Beatriz Ramírez, Ana María Mesa, Viviana Villegas, Alejandra Restrepo, Luis Fernando Moreno, Margarita María Henao, Pilar, no entiendo esto, Coeni Ramírez, me corrigen por favor. Sí, Seleni, Seleni Ramírez, me disculpan. A todas las personas que nos están acompañando también de la Contraloría y de la Personería, Juan Carlos Torres y Juan David Cárdenas, Juan Camilo Gómez, Lisset Rendón, Nilsson Rodríguez, a todos un saludo muy especial. Rápidamente, como siempre, vamos a hablar de un animalito en estado de vulnerabilidad para que la gente los conozca y tenga en cuenta que debemos de cuidar nuestra fauna. Es el lagarto bombilla. Es un robusto y mediano de cabeza ancha y redondeada, patas fuertes y cortas. Las traseras presentan escamas cónicas en forma de espina. Mede aproximadamente 14.5 centímetros de longitud y pesa 4 kilos. Su color es muy variable. En las partes superiores, color marrón oscuro o pardo, más frecuentemente con manchas. A veces tiene una raya mediana oscura. Su distribución geográfica está en el departamento de Antioquia y subregión biográfica de la cordillera occidental. Habita en bosques muy húmedos, tropicales de media montaña o en sitios de alta pluviosidad y buena cobertura. Se alimenta sobre todo de insectos y pequeños vertebrados, entre ellos otros lagartos y también roedores. También se alimenta de vegetales. Cava madrigueras superficiales en el suelo de bosques húmedos o debajo de rocas grandes o agrícola y agricultura colombia. Señora Pauliana Andréa Álvarez Salazar, vicepresidenta primera, Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para el doctor Jairo Jiménez, secretario de Seguridad y Convivencia encargado. Un saludo muy especial también para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Efraín Echeverri Gil, Lucas Gavirianao, Carlos Augusto Rosa Betancur, Juan Carlos Vélez Mesa, Leo Alessander Alzate Suárez, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Sergio Molina Pérez, Jones Baldo Vélez Quintero, Pablo Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial también para el mayor Alessander Montañés, quien hace presencia dentro del recinto de la democracia. También para nuestro comandante de la estación de policía de Envigado, Óscar Mejía Caicedo. Un saludo muy especial para ustedes. También para el equipo de trabajo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Ana María Mesa Betancur, coordinadora de convivencia, Jorge Garcés, asesor. Y para cada uno de ustedes, las personas que se encuentran en las barras que hace parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. También para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. Un saludo muy especial para la personería municipal, Juan Carlos Torres Mariaca, quien hace presencia de parte de la Personería de la Contraloría. Juan David Cárdenas, también hace presencia. Señora Presidenta, un saludo para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. Y para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Señora Presidenta, voy a proceder a llamar a asistencia. Juliana André Álvarez Salazar, presente. Sara Caterine Rincón Ruiz, presente. Juan Pablo Montoya Castañeda, muy buenos días, presente. Leo Alessandra Alzate Suárez, presente. Efraín Echeverri Gil, buenos días para todos y todas. Efraín Echeverri Gil, presente. Señora Secretaria. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas, presente. Un feliz día para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez, presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días, presente. Señor Secretario. Sergio Molina Pérez, presente. Bernardo de Moracalle. Buenos días, presente. Carlos Augusto, Osa Betancur. Osa Carlos, buenos días, presente. Pablo André Restrepo Garcés. Buenos días para todos. Un saludo muy especial. Restrepo, Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe, Mesa. Juan Fernando Uribe, Restrepo. Muy buenos días para todos. Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez, Mesa. Buenos días, Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. John Osvaldo Vélez, Quintero. Muy buenos días, presente. Señora Secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales presentes y un concejal ausente y dos concejales ausentes. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero, conversatorio con el doctor Jairo Jiménez López, secretario de Seguridad y Convivencia del municipio de Envigado, encargado a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores de la seguridad en el municipio de Envigado, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidenta, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos en consideración el orden del día nominal. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessandre Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Efraín Echeverri Gil, sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas Botazzi. Sí. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Vélez Mesa, Juan Carlos Botazzi. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 15 concejales presentes y dos concejales ausentes, con 15 concejales por el cierre orden del día y dos concejales ausentes. Bueno, de nuevo, un saludo muy especial para el doctor Jairo Jiménez y a todos los miembros de la policía que nos acompañan el día de hoy. Un tema muy importante que es sobre la seguridad del municipio. La gente ha estado un poco inquieta en redes sociales. A nosotros también nos han manifestado muchas preguntas del tema de la seguridad, cómo se está manejando, qué ha pasado, qué acciones se están haciendo relevantes para solucionar esto. Entonces, bueno, creo que es muy acertado que ustedes estén aquí el día de hoy. Doctora Paula, comencemos, por favor, con el orden del día. Señora Presidente. Primero conversatorio con el doctor Jairo Jiménez López, secretario de Seguridad y Convivencia del municipio de Envigado, encargado a fin de hacer la siguiente presentación. Pormenores de la seguridad en el municipio de Envigado, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con la antelación del consejo municipal. Comencemos, doctor Jairo. Con los buenos días, doctora Julián André Álvarez, presidenta del honorable consejo. A la doctora Sara Rencón, vicepresidenta primera. Al doctor Juan Pablo Montoya, vicepresidente segundo. A cada uno de los honorables concejales presentes en este recinto y ausentes. A la doctora Paula Taborda, secretaria del honorable consejo. A los mayores Alexander Montañez, comandante de Distrito Sur, y quien también en otra hora fuera comandante de la estación del municipio de Envigado. Al mayor Oscar Mejía, actual comandante de la estación del municipio de Envigado. A los representantes de la personería municipal y Contraloría. A todos mis compañeros de labores de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Y las personas que a través de los medios nos escuchan. Ante todo, agradecer a la señora presidenta y al honorable consejo, la amable invitación que nos formulan para seguir debatiendo esos temas que son controversiales. Porque siempre la seguridad será controversial en el manejo y en los resultados. Y es un tema que ustedes ya le hemos debatido casi siete años desde lo que hace que estoy en la dirección de seguridad y con los secretarios que han pasado por este recinto. Y que no bajamos en ningún momento la guardia frente al compromiso que cada uno de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad asumen en querer hacer de Envigado cada vez más personas que estamos sumando a la seguridad del municipio. La situación del país no es la mejor en este tema. Y ustedes no es sino que se prenda la televisión para ver los noticieros, donde en todo el país, por los fenómenos que se han dado a través de la pandemia y la situación misma de desempleo y de algunas situaciones adicionales, pues se observa que ha habido un crecimiento bastante importante frente a los eventos delincuenciales. Frente a esto, pues vamos a presentar un informe de toda la parte o componiéndose de cuatro aspectos fundamentales. Primero vamos a mirar los indicadores, la evolución de los indicadores de seguridad y convivencia en el año 2021. Segundo vamos a revisar los resultados operativos, vamos a enfatizarnos en la focalización de los esfuerzos y las capacidades para asegurar la tranquilidad y la convivencia en el municipio de Envigado. Tercero vamos a abordar un tema de convivencia frente a la consolidación de la prevención, la convivencia y la integridad con la comunidad. Y un cuarto aspecto, miraremos todo el tema de proyecciones, los retos estratégicos y focos de atención en el año 2022. Inicialmente, entonces, vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la evolución de los indicadores de seguridad y convivencia en el año 2022, comparado frente al año 2021. Podemos informar al honorario del Consejo que a la fecha del 30 de septiembre y teniendo como base los datos suministrados por la Policía Nacional a través de la plataforma Ciesco, y que se hace específicamente sobre siete delitos priorizados para el área metropolitana, como son el homicidio, las lesiones personales, el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a comercio, el hurto a vehículos y motos, pues son como la base principal de los temas que generan percepción de inseguridad, no solo en el área metropolitana, sino en todo el país. 1.916 delitos de impacto han ocurrido en el presente año, hasta el día 30 de septiembre, fecha en que se elaboró este informe, lo que evidencia que estos siete delitos priorizados han sufrido un incremento frente al año 2021 de un 4%. En este informe yo también quiero ser claro que hay unos registros que no aparecen acá, porque la gente no denuncia. Entonces hay un subregistro y nosotros no podemos esconder una situación de esta, pero tenemos que informar sobre los datos oficiales, sobre las denuncias y sobre los hechos que han ocurrido, y frente a esto podemos establecer que un 4% de estos delitos de impacto son los que se han incrementado frente al año 2021. Importante destacar también, honorables concejales, que frente al homicidio tenemos una tasa del 3.6% por cada 100.000 habitantes, y que la tasa nacional es del 19% sobre cada 100.000 habitantes, o sea, seguimos conservando una tasa bastante baja, aunque más adelante abordaremos un poco el tema del homicidio y los resultados que se han obtenido frente a las capturas de las personas que los han cometido. El 87% de los delitos de impacto denunciados en el 2022 han sido por hurtos, 1.663 casos. Esto indica que hubo un aumento del 2% frente a los casos del año 2021. 170 delincuentes han sido capturados por cometer hurtos en sus diferentes modalidades, el 42% de ellos por hurto a personas. El 46% de los hurtos denunciados se hicieron a través de la plataforma virtual. El elemento más hurtado, denunciado, es el celular con 474 casos. Procedemos entonces a ampliar un poco todo este tema y las acciones que desde la Policía Nacional y los organismos, desde el Ejército, se viene evidenciando. Hay una cosa bien importante también, que frente al total de la población nacional, solo el 0.76% del porcentaje de la población afectada, de Envigado, el 0.76%, no llega ni siquiera al 1%, es la población afectada por los delitos de impacto de los siete delitos que mencioné anteriormente. Y el delito que quizás mayor percepción de inseguridad genera, que es el hurto, solo el 0.66% de la población es la afectada en el municipio por este tema. Frente a los delitos de impacto, tenemos una gráfica que quiero explicarles porque es bien, bien interesante frente a las acciones que desde la Secretaría y de la Alcaldía Municipal se pudieron evidenciar, especialmente en el primer semestre. Hablamos que solo el 0.76% es el porcentaje de la población afectada por los delitos de impacto en el 2022, pero en la parte superior derecha, frente a los delitos de impacto, ustedes van a poder apreciar en el cuadro, desde enero hasta el mes de septiembre, unos cuadros azules y unos cuadros naranjas. Ahí pueden apreciar cómo en el primer semestre, hasta el mes de mayo, frente al año 2021, tuvimos unos incrementos muy complicados frente a los diferentes delitos, a los siete delitos de impacto. Estamos hablando del hurto a personas, lesiones personales, hurto a comercio, hurto a residencia, hurto a motos, hurto a automotores y homicidios. Observamos cómo, repito, desde en enero hubo un 27% de incrementos frente al 2021, en febrero el 24%, el 29% en el mes de marzo, un 53% en el mes de abril y un 9% en el mes de mayo. Esto realmente prendieron las alertas frente a los análisis que hacíamos semanalmente dentro de los consejos de seguridad y revisando qué era lo que estaba pasando. Es de anotar que era un fenómeno casi nacional frente a esos temas de los delitos en casi todo el país, especialmente en el área metropolitana. Pero la Secretaría ni la Administración podía quedarse quieta frente a lo que estaba sucediendo. Y se tomaron acciones radicales frente a la estrategia que se venía implementando en el tema de seguridad. Y la primera estrategia que se implementó, pues, era que había que hacer un cambio frente a quien estaba dirigiendo el tema de seguridad en el tema de operatividad y delictividad. Y se solicitó al Comandante General de la Metropolitana, pues, que hiciéramos un cambio frente al Comandante de Estación para poder visualizar unas nuevas estrategias, porque en el primer semestre, específicamente hasta el mes de mayo, pues, veníamos con unos incrementos que nunca habíamos podido observar en el municipio de Envigado. Y de ahí, pues, que nos agradecerle al General Carlos Humberto Rojas y al anterior Comandante de la Metropolitana, pues, que inmediatamente hicieron caso de esta solicitud que se hizo. Y, a Dios gracias, nombraron un nuevo Comandante, que aquí tengo que hacerle un reconocimiento muy especial al Mayor Oscar Mejía, para que empezáramos a implementar nuevas estrategias, viniera con unas estrategias diferentes frente a las que se estaban implementando, para que empezáramos a tratar de disminuir este fenómeno nacional frente a la parte delincuencial. Ustedes pueden ver, entonces, cómo desde el mes de junio ya se empieza a ver un decrecimiento frente a estos siete delitos. En el mes de junio, un 19% frente al 2021, un 28% frente a julio, en agosto, un 10% y en septiembre, un 16%. Desde ahí, podemos visualizar la gestión del nuevo Comandante de Estación frente a las estrategias implementadas y que más adelante vamos a abordar. En la línea de abajo pueden observar, en la línea naranja, las acciones o los delitos cometidos en el año 2022 frente al 2021, y de ahí salen, pues, los porcentajes de esas disminuciones y aumentos del mes de enero al mes de septiembre. De los delitos de impacto, pasamos a la siguiente, por favor. El tema de homicidio. En 2021 ocurrieron dos casos, perdón, tres casos. Hay uno, parece ser por esclarecer dentro de la base de datos que hay. Figuran en dos, pero realmente nosotros en nuestra base de datos tenemos tres. Frente a nueve homicidios que han ocurrido en el año 22. Igualmente, se mantiene una tasa que es envidiable a nivel nacional, que es el 3.6% por cada 100.000 habitantes. Reitero, la tasa nacional en este instante es de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el tema de lesiones personales, se presentaron 244 frente a 213 en el 2021. A pesar del incremento, se ha logrado frenar la tendencia al incremento que se venía experimentando desde marzo del 2021. En el hurto a personas, que siempre será el indicador que más nos complica un poquito el tema de percepción, podemos informar que en el periodo se han presentado 1.117 casos denunciados frente a 1.072 en el 2021. Se mantiene la tendencia a la reducción desde junio del 2022. El 61% de los casos ocurre por factor de oportunidad. Más adelante vamos a poder analizar un poquito este tema del hurto a personas. En el tema de hurto a residencias, en el periodo se presentaron 182 casos frente a 175 del año 2021. Una buena información es que en este instante, hoy, al mes de octubre, pues ya vamos ganando nuevamente el tema de hurto a residencias. Pero a la fecha de la elaboración del informe, estábamos por debajo. Al igual que los demás delitos, experimenta una tendencia a disminuir. El 97% de los casos se presenta por factor de oportunidad. Solo el 3% ha sido por temas de atracos. El hurto a comercio. Durante el periodo ocurrido, 201 casos frente a 248 presentados en el 2021. Ahí tenemos una disminución bien importante frente al hurto a comercio. Frente al automotores, que es un problema metropolitano grandísimo, grandísimo. Y ese tema, informarles al Honorable Consejo, que se han presentado 54 casos frente a 37 del 2021. Del total de los casos, el 83% ocurre por temas de factor de oportunidad, al igual que el hurto de motos. Hay un incremento generalizado en el país. En el tema de hurto de motos, en el periodo ocurrieron 109 casos frente a 101 del 2021, aumentando 8 casos. El 93% de los casos ocurrieron por factor de oportunidad. Muchas veces les hemos informado acá. Ese tema que es bastante complicado, a pesar de la cantidad de campañas que permanentemente se están haciendo a través del área de convivencia, a través de la policía precia, a través de la policía nacional, de no dejar las motos en la calle. Se siguen y se continúa observando que dejan las llaves en las motos, que no les colocan cadenas de seguridad. Una moto la pueden renovar en 20, 25 segundos con un aparato que existe. Introducen el aparato y prenden la moto inmediatamente. Entonces, es un factor también de corresponsabilidad frente a quienes poseen estos medios de movilidad. Pero seguimos haciendo la tarea, pero es un problema metropolitano y nacional, reitero, frente a hurtos del parque automotor. Miremos un poquito el tema de homicidio. Yo quiero contarles que frente al homicidio en el área metropolitana, en el 2021, se dieron 469 homicidios. A lo que va a octubre 23, van 446. Ha disminuido una cantidad importante de homicidios. Y frente a Envigado y frente al área metropolitana, pues decirles que municipios como Sabaneta, que presentaron un índice muy bajito, ya hoy tiene seis homicidios. Los Itagüí tiene alrededor de 22. Envigado tiene en este instante nueve homicidios. Decirles que los nueve homicidios que han ocurrido en Envigado, todos son género masculino. No ha habido ningún feminicidio. Cuatro casos han sido por uso de armas de fuego, o sea, el 44%. Hay dos casos por establecer que queda el 22% y homicidios por intolerancia o ajuste de cuentas, siete casos. Estos se han dado en el barrio El Salado 2, en el barrio La Mina 2, Loma del Escobero 1, San Rafael 1, Vereda del Peñasco 1, Vereda Santa Catalina 1 y Zona Centro 1. En el 2019 tuvimos 10 homicidios, en el 2027, en el 2021, y lo que llevamos del año 2022, esperamos que no se nos incrementen, han sido nueve. Este indicador es lo que de pronto nos ha subido más el tema de ese 4% de los delitos de impacto. Decirles también que es bien importante que ocho de los nueve casos han sido esclarecidos y hay uno por pendiente de captura, pero esta labor tan importante de la Policía Nacional es poder decirle al Honorable Consejo de la Comunidad que todos los casos de homicidio en este instante prácticamente están esclarecidos en un país donde muchas veces la impunidad reina y no se logran capturarse. Entonces, nuestro reconocimiento a la Policía Nacional por esa labor que es fundamental para los temas de percepción y de credibilidad frente a nuestros organismos. En el tema de lesiones personales, informarles que de los 244 casos, 196 han sido para personas adultas entre 18 y 59 años, adultos mayores de 60 más años, 30, adolescentes entre 13 y 17 años, 13, y menores de edad entre 0 y 12 años, 5. Se han utilizado 156 casos en un uso de armas contundentes, víctimas femeninas han sido 95 casos, lesiones por riñas e intolerancias han sido 191 casos, que corresponden al 78, 39 y 64 por ciento. Los municipios, los barrios de mayor afectación han sido la zona centro, la mina, el salado, alcalá, la sebastiana, san rafael, la paz, el dorado, san jose y san marcos. Estos 10 municipios representan el 51 por ciento del total de los casos de lesiones personales. Ese es el top, perdón, de los barrios, ese es el top. En el 2019 fueron 361 casos, en el 2020 228 y en el 2021 291 y en el 2022 también tenemos una reducción a 244 casos. Dentro de los delitos de impacto, hablamos que en el 2021 fueron 1,633, en el 2022 fueron 1,633 con un 2 por ciento de aumento en los casos de hurto. Aquí hay algo bien importante y es el que el 86 por ciento de estos delitos de impacto han sido por factor de oportunidad, es decir, sin el uso de violencia o armas contundentes. En motos el 93 por ciento ha sido por factor de oportunidad, en automotores 83 por ciento, en el hurto a residencias el 97 por ciento, en el hurto a comercio el 95 por ciento y en el hurto a personas 61 por ciento. La modalidad es el factor de oportunidad versus modalidad atraco, que en atraco sería el 14, el 7, el 17, el 3 y el 5 por ciento. Ahí pueden igualmente visualizar en las líneas cómo ha sido el comportamiento frente al año 2021 y 2022. En el top o en los delitos de impacto, de análisis descriptivo de conductas que afectan la propiedad en el 2022, tenemos un tema de los hurtos que sobre el top de los 10 barrios, donde informamos el hurto a automotores, el hurto a motos, el hurto a personas, el hurto a residencias, el total general de cada uno de los barrios donde se vienen presentando estos sectores. En el mapa podemos visualizar que anteriormente eran dos o tres barrios donde se concentraba el mayor número de delitos y hoy podemos observar que son muchos de los barrios que se ha extendido el tema delincuencial, que ya no es solo en la zona centro, sino que la delincuencia ha migrado y ya no se dedica solo a robar en la zona centro, sino que ha migrado a los diferentes barrios. Por tanto, se ha desplegado mayor dificultad, inclusive para la fuerza pública, porque ya no es un sitio específico, sino que son en este caso 10 barrios donde con mayor frecuencia se presentan estos actos. El 51% de los casos de los delitos de impacto se encuentran concentrados en los barrios que pueden visualizar en el mapa de calor. Importante también manifestar que el hurto en sus diferentes modalidades, pues 782 lo han hecho por denuncia virtual, 759 por fiscalía, 137 por información policía y 11 por denuncia. El hurto a personas, el 54% del total de casos de hurto a personas está concentrado nuevamente en zona centro, Las Vegas, Alcalá, Dorado, Barrio Mesa, El Portal, La Paz, Loma del Escobero, La Magnola y San José. Bien, 23%, 261 casos de hurto a personas han hecho uso de armas de fuego o simulación de ellas, 39%, 434 casos ha sido por caso de atraco y 683 casos por factor de oportunidad que equivale al 61%. De estos 1,117 casos, 1,081 han sido en la zona urbana, 36 en la zona rural y 15 de ellos atracos en la zona rural. El hurto a personas en la evolución de la variación 2021-2022 sigue la constante. Hasta el mes de mayo se nos venía un incremento bastante considerable frente a estos temas de delito de hurto a personas y podemos ver cómo desde la llegada del comandante de estación con las nuevas estrategias viene una disminución importante frente al año inmediatamente anterior del 24, 32, 24 y 5%. Ahí pueden visualizar igualmente las dos líneas donde se muestra el total de los delitos y los atracos que ha habido en cada uno de los meses. 2021 fue 2072, 2022 1,117. Aquí viene una situación que puede ser yo cuando la analizamos nos parece un poco jocosa y es frente a la denuncia virtual. Vamos a mirar que un 10% de estas denuncias corresponden a documentos que usualmente son extraviados. Miramos que han denunciado como hurto 55 cédulas, otros documentos 27, unas 16 licencias de conducción, 5 pasaportes, 5 documentos electorales, 2 licencias de tránsito, una factura, una escritura, una libreta militar, una declaración de renta, una tarjeta MetroPlus. Tenemos 115 casos de hurto para este tipo de denuncia que hacen. Y un 1% de casos denunciados corresponden a elementos que son realmente inusuales. Bicicleteros 4, 4 llaves, una tapa, un lapicero, una caja de cartón, un afiche, una camándula, un comestible, un uniforme deportivo, un cuaderno, un bono y un perro. Sí, entonces, de estos, el análisis que hacíamos, son 115 más 14, serían 129, que nos hacen que la estadística frente al hurto a personas se incremente en ese 2%. Si estos denuncias que hay acá que son inusuales no se dieran, pues estaríamos en ese instante ganando el tema de hurto a personas. Pero la verdad es que el tema de la denuncia virtual es importante y alguna razón habrá para que la gente denuncie ese tipo de cosas. Pero sí, dentro del análisis que hacemos, es que la afectación frente a temas de atracos o algo, pues es un poquito discutible, pero no somos nosotros los que vamos a establecer un debate sobre eso. Ya, simplemente a nivel de información, pues, queremos resaltar estos 129 reportes que se hacen a través de la plataforma de denuncia virtual. Frente al hurto a residencias, tres casos han sido por uso de armas de fuego, simulación de ellos, 1.5%. Casos por atracos, seis casos, que equivale al 3%, y 176 casos han sido por factor de oportunidad. Usualmente las casas desocupadas, especialmente ahora veremos en el análisis, por ejemplo, en el mes de abril, que hubo un incremento del 163% frente a ese tema de hurto en las residencias. Ahí vemos también el mapa de calor. En el 2021 fueron 176, en el 2022, 182. También observamos que de la llegada al mayor, pues, logramos en junio, julio y septiembre tener una disminución. Ese 32%, que es en el mes de agosto, recuerden que hay feria de flores, feria en los municipios, y usualmente cuando se dan ese tipo de cosas, también se da el incremento de algunos delitos de impacto, sobre todo en el tema de hurto a residencias y en el tema de hurto a personas. En frente al hurto de las motocicletas, tenemos 109 casos, un incremento del 4%. Ocho casos se han dado por uso de armas de fuego, simulación de ellas, casos por atraco, ocho y 101 casos por factor de oportunidad. El hurto en la zona urbana han sido 106 casos, en la zona rural 3, y el atraco en zona rural 1. Ahí podemos mirar como en abril, mayo, junio y julio tuvo una disminución, y en septiembre y en el mes de agosto tuvimos un incremento, que ha sido no solo en Envigado, sino a nivel nacional, la preocupación frente al parque, al hurto de todas las motocicletas. Se viene trabajando, seguramente ustedes habrán podido apreciar las campañas que en la noche viene haciendo la policía, con un autoparlante donde se les reitera a los propietarios de estas motos que dejan en la calle, que las guarden, que hagan un seguro adecuado para evitar el hurto, y reitero de corresponsabilidad frente a este tema. En frente al hurto de automotores, 54 casos en el 2022, frente a 37 de 2021, 6 casos de uso de armas o simulación de ellas, casos por atraco, no atraco, y 45 casos por factor de oportunidad, que es el 83%. A mayo, junio tuvimos disminución, julio, agosto, y apreciamos agosto, y reitero ahí, porque son los meses de festividades, feria de flores, y feria en la gran mayoría de muchos municipios, pues usualmente se incrementan los diferentes delitos en estas festividades. En 2021, 37, en 2022, 54 casos. En los delitos de impacto frente al hurto a comercio, pues hablamos de una reducción del 19%, en el 2021, 148 casos, en el 2022, van 201 casos, 10 casos con uso de armas de juego, simulación de ellas, 11 casos por temas de atracos, y 190 casos por factor de oportunidad. Podemos apreciar igualmente, pues la evolución, desde el mes de febrero, pues venimos con una reducción importante, en el mes de agosto, fiestas, 8% de incremento, de incremento, y en el mes de septiembre, tenemos una disminución del 90% frente al año 2021. Este es, pues, el tema de indicadores frente a la actividad delictiva que hacemos referenciado frente al año 2022, frente al año 2021. Ahora vamos a mirar la focalización de esfuerzos y capacidades para asegurar la tranquilidad y la seguridad en el municipio de Envigado. Bien, bien importante ese balance operativo de la Policía Nacional y del Ejército. 16 armas de fuego ilegales, incautadas y retiradas de las calles. A esto se suma un factor, un tema que ustedes también conocen y que se ha debatido aquí, 45 armas traumáticas, incautadas. Son 45 más 16 posibilidades de homicidio que pudieron detenerse frente al municipio de Envigado. Un arma es una señal de un posible homicidio. Entonces, esta incautación es bien, bien importante frente a la parte operativa de la policía. 337 casos de mercancías recuperadas y 108 de mercancías incautadas. 830, 830 personas capturadas por las diferentes unidades y especialidades de la Policía Nacional, de las cuales 607 personas fueron realizadas por la estación de Envigado. 567 en flagrancia, está hablando de operatividad que los cogieron en el momento en que estaban delinquiendo y 40 por orden judicial. 58 automotores recuperados, incluyendo 35 motos y 23 vehículos. 690 millones aproximadamente el costo de los estupefacientes incautados en el 2022 y que dejaron de percibir las estructuras delincuenciales. Dentro de la estrategia que implementó el nuevo comandante de estación, el mayor Oscar Mejía, podemos establecer que ha hecho 136 planes de comercio. Plan Amigos Prezi 136, Temas de Seguridad Aérea 136, Plan Metro 136, Plan Seguridad Parque 136, Plan Fastidio 136, Plan Amarillo 136, Plan Rapid 136, Plan Avispa 136, Plan Seguro 36, Plan Deportistas 96, Plan Entornos Educativos 96, Plan Gourmet 47, Seguridad Montada 9, Comandos Situacionales 4, Allanamientos de Expendio de Sustancias Psicoactivas 2 y Plan CAE Móvil 1. Gracias a estos planes podemos visualizar a partir del mes de junio la disminución y la estrategia que se implementó para lograr detener. Vamos a mirar inclusive ya, vamos a mirar unos videos muy cortos para que puedan visualizar los temas. En articulación con la Policía Nacional, trabajamos sin pausa por la seguridad y tranquilidad de los envigadeños. Durante el mes de septiembre logramos capturar 74 personas, 70 en flagrancia y 4 por orden judicial por los siguientes delitos. 15 por hurto, 25 por estupefacientes, 10 por lesiones personales, 8 por violencia intrafamiliar, 7 por receptación, 1 por daño en bien ajeno, 2 por violencia contra servidor público, 2 por uso de documento público falso, 2 por homicidio, 1 por hurto calificado y 1 por inasistencia alimentaria. También logramos recuperar 11 celulares, una bicicleta, un vehículo y una motocicleta. Además se incautaron 10 armas traumáticas. En Envigado, cada día sumamos por la seguridad de todos los ciudadanos. Juntos sumamos por Envigado. Es importante destacar que semanalmente se está informando a la comunidad las capturas semanales y se hace un recuento mensual de todas las capturas del mes. Con el propósito de informarle a la comunidad las acciones que el comando de la policía de Envigado se vienen haciendo. Y aquí hay que hacer un reconocimiento muy, muy especial. Y es al mayor Alexander Montañez. El mayor está hoy de comandante del Distrito Sur. O sea, es el jefe de la policía en el Distrito Sur. Y personalmente tengo que hacer un agradecimiento que siempre ha estado ahí, apoyándonos con los grupos de reacción, apoyándonos con los temas de caravanas de seguridad. Y implementando específicamente todos estos grupos de reacción, apoyando con policía del Distrito Sur a nuestro municipio. Ante las, digamos, situaciones que se han presentado y que hay unos picos muy altos. Entonces, siempre ha estado el mayor Montañez. Y quién más que él, que conocer la situación, que fue comandante de la estación de policía de Envigado. Y que le sumamos un amigo, casi que un hijo de Envigado también ya, al apoyo permanente de la seguridad en el municipio. Seis planes por día es como el promedio de las acciones que se realizan en el 2022, como complemento a las tareas de vigilancia que desarrollaban los cuadrantes de policía en todos los barrios de Envigado. Los planes, los resultados operativos de la policía durante el 2022. Y aquí hacemos el top de los resultados que se han dado. Que si observan, son prácticamente los mismos barrios donde se han presentado las situaciones. En el portal se han obtenido 143 resultados. En Las Vegas, 116. En el barrio Mesa, 78. En la mina, 78. Zona Centro, 69. El Salado, 64. El Dorado, 63. Alcalá, 55. La Paz, 47. Y Las Flores, 43. 756 acciones operativas realizadas en los 10 barrios de mayor incidencia, que agrupan el 51% total de los operativos en el periodo. 1,387 acciones con resultados operativos realizó la Policía Nacional durante el año 2022. El promedio cada día se ha logrado 5. Una punto acciones operativas positivas por parte del personal policial, de las cuales son dos capturas. 607 capturas, 337 casos por recuperación de elementos, 261 por incautación de estupefacientes, 108 por incautación de elementos, 35 por recuperación de motos, 23 por recuperación de vehículos, 13 por incautación de armas sin permiso y 3 incautación de armamento con permiso. También podemos establecer que el 91% de las capturas corresponden a 10 delitos, siendo el tráfico y porte de estupefacientes el de mayor porcentaje, con el 33%. 200 capturas han sido por tráfico o fabricación de porte de estupefacientes, 83 por hurto a entidades comerciales, 64 por hurto a personas, 60 por temas de receptación, 36 por lesiones personales, 33 por violencia intrafamiliar, 29 por violencia contra servidor público, 18 por fuga de presos, 16 por uso de armamento falso y 10 por daño ajeno. El 56% de las capturas por diferentes delitos, 337, se concentran en los barrios que pueden observar en la diapositiva. 19 bandas integradas por 39 delincuentes fueron capturadas por hurto en sus diferentes modalidades. También fueron capturadas 60 personas por temas de receptación. Ahí vamos a poder apreciar con las evidencias las capturas y las acciones que desde la policía se han efectuado. Pasémoslas, por favor. Localización de los esfuerzos contra las acciones estructurales contra la delincuencia de valor del microtráfico en el año 2022. Miembros de la GDO capturados, 14 integrantes. Mediante tres operaciones estructurales se logró impactar dos empresas criminales. Estas capturas incluyeron cinco coordinadores de zona y nueve integrantes de la GDO. Igualmente se han capturado 114 personas por expendio de estupefacientes, de los cuales 199 fueron en flagrancia y 15 por orden judicial. 182.7 kilogramos de droga, de los cuales la mayor parte fue cocaína. Esta se logró en su mayor parte a través de operaciones de inteligencia, además de ocho allanamientos contra sitios de expendio de estupefacientes y lugares de residencia de los delincuentes. Comparendos impuestos 1.234. Estos comparendos se han impuesto por el consumo y porte de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Esto representa el 30% del total de comparendos impuestos en 2021, siendo la primera causal de mayor imposición de los mismos. Y alrededor de 690 millones de pesos el valor tasado frente a las drogas incautadas. Aquí tenemos que hacer también una anotación y es que se logró desarticular todo el tema de la banda de microtráfico que delinquía en el sector de los depósitos. Tenemos un espacio histórico frente a los expendedores de sustancias psicoactivas. Se logró desarticular hasta el momento y gracias a la Policía Nacional no se han vuelto a asentar y otras bandas ubicadas en el sector de las orquídeas donde se llegó con los organismos de seguridad y se logró desarticular esas dos bandas que han sido históricas dentro del municipio de Envijado. Podemos observar el tema de las capturas. Este es una incautación que hace el ejército bien, bien importante por algunas informaciones que se han dado. Vamos para la focalización de esfuerzos al Código Nacional de Seguridad y Convivencia. 4.055 comparendos han sido impuestos por comportamientos contrarios a la convivencia. 262 personas han realizado o participado en las actividades pedagógicas de manera presencial y se han recaudado por este concepto 162.840.978. Es de anotar que este número de personas que han realizado o participado en actividades pedagógicas de manera presencial es mucho más. Pero en ese instante hay una actualización frente a la plataforma y no nos fue posible revisar la actualización. Pero pudiéramos establecer que pudiera ser casi que el doble de las personas que han hecho los cursos que desde la dirección de convivencia realizan para poder legalizar estos temas de los códigos de las multas que les son impuestas a las personas que están infligiendo el código de policía. Frente a la focalización de los comparendos podemos decir que han sido en los zonas principales casi 359 en la zona centro, 295 en Alcalá, 244 en El Dorado, 242 en El Salado, 220 en San José, 216 en La Mina, 173 en Las Vegas, 159 en Barrio Mesa, 153 en El Portal y 125 en San Rafael. Esto denota también presencia de la policía en esas zonas. Donde volvemos a lo mismo, si miramos los barrios donde se han presentado mayores problemáticas, también evidenciamos que ha sido allí donde mayormente ha resultado o ha tenido acciones operativas a la policía y resultados. Armas traumáticas decomisadas, insisto en esto, en El Salado se han decomisado tres, zona centro 3, La Magnolia 3, Berea Las Palmas 7, en el Barrio Mesa 7. Establecimientos de comercio cerrados, los cinco establecimientos de comercio, los cinco barrios de cierre establecimientos por incumplimientos, están en la zona centro 6, Loma del Escobero 2, El Chocho 2, en El Dorado 2 y en Las Vegas 1. El 59% representan estos tres establecimientos. Tenemos una relación que no va a detallar en eso, de cuántos comparendos se han hecho, se han realizado por cada uno de los elementos establecidos en el Código de Policía. y simplemente informarles también que un 3% de estos 4,055 han sido por acciones cometidas por migrantes que han llegado a nuestro municipio. En la focalización de esfuerzos en la imposición de multas, en el 2022 pues se obtuvieron 257 millones, en el 2021 324, en el 2022 llevamos a la fecha 162 millones de pesos, el 50% del recaudo total del 2021 se ha logrado en el 2022. Este recaudo de multas va un 45% para campañas en temas preventivos, un 40% para temas de materialización y un 15% que se remite a la policía metropolitana. Centro de traslado por protección. Acá pues vemos la fotografía del ministro Muerto, no lo quisimos sacar de esta diapositiva que voy a presentar a la desparazada porque digamos que es un aliciente para seguir trabajando por ese centro traslado por protección. 955 personas, escúchese bien, 955 personas han sido trasladados al centro durante el año 2022, de las cuales bajo efectos de bebidas alcohólicas 485, bajo efectos o estar en peligro de ser agredidos 199 personas, involucrados en riñas 113 personas que han estado deambulando en estado de indefensión 82, que presentan comportamientos agresivos o temerarios 45, que hacen realización de actividades peligrosas o de riesgo 23 y que tienen grave alteración del estado de conciencia 9. Esto nos lleva a definir que parte de la estrategia que se implementó con que en Vigado tuviera un centro de traslado por protección lograra que se disminuyera la tasa de homicidios porque en cualquier situación que se presenta frente a estos traslados se puede presentar una agresión, una pelea, una reña que genere finalmente en un tema de homicidio. El 91% del total de personas trasladadas son hombres y el 9% mujeres. El 3% han sido de nacionalidad venezolana y el 27% 97% nacionalidad colombiana. Vamos a mirar la focalización de esfuerzos y resultados del componente tecnológico del sistema de seguridad y convivencia. Vamos a brevemente a ver unos videos para que puedan visualizar cuál ha sido. Las cámaras de seguridad son una importante herramienta tecnológica que aporta considerablemente a la seguridad de nuestro territorio. Es por esto que hoy celebramos la ejecución del convenio logrado con el área metropolitana del Valle de Aburrá a través del cual pudimos instalar 55 nuevas cámaras. Este gran avance en seguridad beneficia directamente a los barrios Alcalá, Alto de Misael, Bosques de Zúñiga, Zona Centro, El Dorado, El Escobero, El Esmeraldal, El Portal, El Salado, Jardines, La Magnolia, La Mina, La Paz, La Pradera, La Sebastiana, Las Brujas, Las Casitas, Las Orquídeas, Las Vegas, Loma del Barro, Los Naranjos, Barrio Mesa, Milán Vallejuelos, Obrero, Pontevedra, San José, Uribe Ángel, Villagrande y Zúñiga. El convenio tuvo un valor de más de 4.996 millones de pesos, de los cuales el área metropolitana del Valle de Aburrá aportó 3.000 millones de pesos y el municipio de Envigado más de 1.996 millones de pesos. Cabe destacar que 15 de estas nuevas cámaras tienen tecnología LPR, es decir, reconocimiento de placas para identificar vehículos o motocicletas que estén reportados como hurtados o que participen en conductas delictivas. Este logro nos lleva al compromiso de fortalecer la vigilancia, la prevención y la seguridad, sumando acciones con personal capacitado desde nuestro centro de comunicaciones, comando y control C4 e implementando estrategias que garanticen la convivencia y la tranquilidad ciudadana. Juntos sumamos por Envigado. Esto es para lo que en gran parte se viene utilizando de drone. ¡Gracias! 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 Entonces, dentro de las estrategias que se han desarrollado en coordinación con la Policía y con la Secretaría de Seguridad, pues están estas tres que ya son de conocimiento de todos los honorables concejales. Informarle que en este momento tenemos 300 nuevas cámaras de seguridad que componen el sistema del CCTV, de las cuales a la fecha más del 95% están en funcionamiento. A pesar del cruel invierno que ha habido, pues el 95% de las cámaras las tenemos en funcionamiento. 34.608 incidentes se han recibido en el 2022 en el C4. La línea 276-6666 concentra el 36% de los requerimientos ciudadanos. 41.496 horas de monitoreo focalizadas a puntos críticos y de apoyo a operaciones se realizaron con el apoyo de los operadores del C4. Frente a las cámaras de conectividad, como hablaba, 41.496 horas de monitoreo corresponden a 309 cámaras. Se han logrado 42 capturas de delincuentes, 9 automotores recuperados, 256 vehículos y motos identificadas con las cámaras LPR y 678 registros fílmicos entregados no solo a la fiscalía, sino a muchas personas que hacen requerimientos de las mismas. En la unidad CIA, 398 horas de vuelo de los equipos. Poseemos un equipo Matrix 300 con dos operadores. Se han logrado 5 capturas de delincuente, 30 armas blancas incautadas, 103 comparendos aplicados, 3 casos de incautación de estupefacientes y 97 puntos de afectación de los delitos intervenidos, agregando todo el componente de investigación frente a los temas de estructuras de que expenden sustancias psicoactivas. Igualmente, a través de las PDA, que es el elemento o el dispositivo que utiliza la policía, donde en su mayor parte dicen que los policías están chateando, es el elemento indispensable de trabajo de la Policía Nacional y a través de él se han hecho 232.776 verificación de antecedentes solicitados, 66 equipos PDA activos, 41 órdenes de captura se han obtenido, 35 motos recuperadas y 23 vehículos recuperados. 77 nuevas cámaras que fueron instaladas y se encuentran activas. Aquí hay un tema de 7 cámaras que estamos pendientes en la zona 10 que es, estamos pendientes de instalar, ya están todos los equipos instalados, exceptuando las cámaras que por un tema de importaciones pues no han llegado. El día que llegan creemos que a los 2, 3 días estarán instaladas que son las de presupuesto participativo, pero todos conocen en este instante el problema de las importaciones y estamos en espera de que el contratista alcance en el presente año va a ser entrega de esto. Pero le reitero, ya están absolutamente toda la infraestructura instalada, las demoras que ésta llegue. Vamos a mirar los resultados del componente tecnológico en el sistema de seguridad y convivencia. 15,118 incidentes recepcionados en el en el 2022 que equivale al 40%, 44%. El 56% del total de casos recibidos por la policía se concentran en estos 10 barrios. Volvemos y miramos, prácticamente son los mismos barrios donde nos están llamando, donde se están gestionando, donde se están generando y donde la operatividad de la policía ha obtenido importantes resultados. De las llamadas que hacen al centro de comando y control, pues decirles que 2,982 personas han llamado y se han atendido por tema de consumo de estupefacientes. 2,817 llamadas por alteración de las tranquilidades con las fiestas. Y esto es bien importante porque a veces nos llaman que hay fiesta en tal parte, entonces después nos llaman a que ayuden con la fiestecita, no sé qué, no sé qué. Y nosotros estamos haciendo fuerza en la central de monitoreo porque están llamando todo el tiempo porque hay que alteración de la tranquilidad frente a la convivencia ciudadana y tenemos que actuar. No podemos quedarnos quietos frente a la denuncia ciudadana y estas casi 5,000 y punta de personas pues son elementos de sustancias psicoactivas y de fiestas que se presentan en las calles, en los barrios, en las unidades residenciales y quien creyera que la mayor problemática que tenemos frente a los requerimientos es estas. De personas sospechosas 1,808 requieren patrulla de vigilancia 1,659 acompañamiento policial 1,554 1,066 por riñas callejeras personas sospechosas en vehículo 912 comprobaciones de queja 500 riña intrafamilia 340 alteración de la tranquilidad 324 hurto calificado 248 2% del total de los casos recibidos por la policía son por requerimientos por hurto o sea siendo un elemento tan tan grande en el municipio de Envijado solo el 2% son se reciben llamadas por este tema importante que dentro de este componente también de la estrategia había muchas quejas y se había manifestado frente a las llamadas que se hacían al centro de comando y control ya pudieron observar dentro del video que se presentó las modificaciones que hay hay inclusive tres operadores adicionales que están recibiendo las llamadas y que hemos logrado a partir del mes de junio que los estándares de atención estén en el 91 93% donde estuvimos hasta un 78% o sea que la disminución de las quejas frente al funcionamiento del centro de comando y control pues ha mejorado muchísimo fueron 5400 incidentes recepcionados en el 2022 pues ahí pueden apreciar las cámaras perdón los casos decir que frente a los incidentes recepcionados de 15118 fueron atendidos 13064 frente a los 5466 incidentes en el 2022 frente a los temas de control de mendicidad y control de habitantes de ahí en calle 4841 casos fueron atendidos que equivalen a 98% rápidamente vamos a mirar todo el componente de cámaras de seguridad se instalaron 77 cámaras de seguridad nuevas las cuales corresponden a 74 nuevos puntos y 3 que hubo que reemplazar previamente se contaba con 246 de las cuales 11 quedaron fuera de servicio permanente lo que rededujo el número 235 al momento se cuenta con 309 cámaras esto representa un aumento del 26% en el número de cámaras instaladas operadores de las cámaras se aumentó el número de operadores de cámaras de seguridad basado en un proceso de reorganización del dispositivo policial asignado al C4 que permitió aumentar de 6 a 14 uniformados se configuró el sistema de monitoreo dividiendo el territorio en 4 zonas creando equipos especializados en cada una de ellas se ajustó el proceso de seguimiento y evaluación de los resultados del personal esto es dentro de las estrategias que se hicieron para hacer un plan de contingencia frente a lo presentado en el primer semestre la línea de emergencia se asignaron dos funcionarios contratados por la alcaldía para recepcionar las llamadas realizadas a la línea y se reorganizó el espacio del C4 tal como pudieron observar en el video dentro de las cámaras de seguridad pues fueron 8 de presupuesto participativo 4 que se gestionaron a través de la federación del municipio 3 que se gestionaron con gobernación en la vía distribuidora 55 con el área metropolitana y 7 que nos entregaron con el nuevo intercambio vía de la lluvia para un total de 77 cámaras el 48% del total de las cámaras de seguridad 148 se concentran en estos 10 barrios que igual pues pueden observar frente a los temas delictivos es donde mayor porcentaje se encuentra 398 horas de vuelo se han acumulado con los operadores del equipo CIAR de la estación de Envigado se han hecho 388 planes de control las vías principales 332 acompañamientos a puestos de control 306 patrullajes aéreos para prevención del delito 233 para el plan parques apoyo a unidades 214 apoyo a ferias del municipio 189 planes de identificación de sustancias psicoactivas 139 planes SINAC 34 apoyo a seguridad 20 y apoyo a cierres de establecimientos de comercio 12 2149 planes y actividades y operativas han sido ejecutados por la unidad CIAR como apoyo a los cuadrantes de las unidades y cuadrantes de la policía nacional ahí pueden ver los 17 barrios sectorizados en el mapa de calor y mes por mes cuántos operativos se realizaron pueden apreciar acá que de la estación de policía se puede volar directamente el el dron a cualquier sector del municipio de Envigado y los planes que se pueden visualizar de las acciones adelantadas de la unidad CIAR vocalización de esfuerzos frente al tema de preservación del espacio público un tema que ha hecho reconocimiento del honorable consejo es la labor de los amigos de espacio público son demasiadas las acciones que realizan y no son los promotores de espacio público sino los gestores de convivencia que vienen haciendo una gran labor 31 operativos de inspección de espacio público realizados 169 armas traumáticas incautadas y entregadas a las autoridades 132 mil 900 123 mil 942 actividades de recuperación de espacio público incluida 880 quejas de la comunidad y 872 elementos de comunicación retirados a través de la ley 140 y 26 mil 825 metros de espacios recuperados frente a los temas de permanencia que es un tema también bien importante pues ustedes saben que semanalmente viernes, sábado y previo a los festivos se hacen unas caravanas de seguridad que lo que nos genera es la presencia institucional y policial en los diferentes barrios donde los mapas de calor arrojan que hay algún tema de delincuencia o alteración del orden público con el acompañamiento de la inspección de policía el ejército y la policía la secretaría de movilidad y los carabineros se han hecho se han realizado 97 planes de control a establecimientos de comercio 382 establecimientos de comercio sensibilizados y como medida de carácter pedagógico 145 establecimientos de comercio sancionados suspensiones definitivas de la actividad que son casas del enocidio y estudio webcam 29 y hablamos de 4171 planes y actividades han sido realizadas por la inspección de permanencia en coordinación con las demás instituciones del sistema de seguridad y convivencia 3897 acciones de control a la ocupación indebida del espacio público en el ejercicio de la mendicidad 72 atenciones de quejas de convivencia a través de los derechos de petición 86 gestiones de tareas de la estrategia el alcalde en su casa 37 atenciones de convivencia a través de la solicitud de solicitudes etcétera otros resultados importantes son armas blancas 169 incautación y destrucción de pólvora 26 kilos armas traumáticas 6 incautación y destrucción de pequeñas sustancias psicoactivas 2.8 y personas individualizadas y con denuncia 2 ahí vamos a poder apreciar algún día si algún concejal se le interesa los invitamos a estos operativos debajo de los puentes construyen apartamentos han tenido hasta neveras fogones y de todo es increíble lo que puede uno encontrar debajo de los puentes del municipio semanalmente aquí un reconocimiento para mi compañero Camilo que nos viene apoyando en todos esos eventos y espacio público que semanalmente cubrimos todo el corredor de la vía regional sobre el río Medellín donde se destruyen todos los cambuches y donde semanalmente desde el sector del Salado hasta Jumbo se revisan todos los puentes y ahí pueden observar la cantidad de cosas que se sacan y las armas blancas que de ahí se decomisa especial reconocimiento porque eso no lo podemos hacer sin la presencia de la policía sin la presencia del ejército el acompañamiento de la personería el acompañamiento de la Secretaría de Bienestar Social y en muchas ocasiones hemos tenido que recurrir también a bomberos por tema medio ambiente también nos acompaña y muchas veces tenemos que ir con bomberos por temas de altura que nos tienen que apoyar ahí pueden observar pues esos temas en el área de convivencia frente a la consolidación de la prevención y la integración con la comunidad podemos decir esta actividad pues en reconocimiento de la doctora Ana María Mesa que es la directora del área de convivencia y todo su equipo de trabajo 680 eventos realizados en el marco de las campañas realizadas por la policía de prevención y la dirección de convivencia 71.307 personas han sido beneficiadas con las campañas y actividades de promoción y convivencia atendidas desde la comisaría y casa de justicia 7.404 personas han sido atendidas en los diferentes servicios que ofrecen que ofrecen las comisarías de familia aquí tenemos que entre las actividades de las 7 4.400 personas que han sido atendidas en las cuatro comisarías 1.777 han sido por verificación de garantías de derechos por equipo psicosocial 466 han sido por conciliaciones programadas 270 se les ha dado asesoría legal 174 por conceptos de enajenación bienes a menores de edad 89 asesorías psicosociales 20 permisos de salidas del país a menores de edad 12 operativos nocturnos de acuerdo al decreto 147 8 acciones judiciales representación niños en procesos penales 6 capacitaciones grupales y 4 registros pedagógicos las conciliaciones efectivas entre las partes han sido 220 que representan el 47% de la efectividad en las conciliaciones que se realizan en las comisarías de familia se evidencia una disminución frente al mismo periodo del 2021 donde se ubicó en un 53% el 30% de las quejas que se presentan en las comisarías 263 corresponden a la zona 6 siendo la de mayor prevalencia tanto en el 2021 como en el 2022 dentro de la estrategia de más seguro juntos 4.982 personas han sido beneficiadas de las actividades de las estrategias juntos 1.450 por temas de regreso de los caninos antinarcóticos a las instituciones educativas 699 por prevención de los de consumos de sustancias psicoactivas responsabilidad penal para adolescentes 403 prevención de consumo de sustancias psicoactivas delitos cibernéticos explotación sexual y comercial de niñas y niños 400 sensibilización a través de la policía antinarcóticos 400 prevención de los delitos cibernéticos 346 aprende jugando 320 silletas en materia de reciclaje con mensajes de prevención del consumo de sustancias psicoactivas 300 estrategia más seguro juntos 200 sensibilización spa 200 etcétera pues ahí es bien importante la acción que a través de los gestores y la dirección de convivencia pues vienen realizando en los tipos de asistentes 4091 han sido estudiantes 400 estudiantes y directivos docentes 255 familias 150 personas y 86 200 en los registros pedagógicos se han realizado 6 registros pedagógicos en el año 2022 en instituciones educativas y privadas beneficiando aproximadamente a 3.606 estudiantes ahí es bien importante también que observen los elementos encontrados en estos registros se ha encontrado un rascador de marihuana una manzana impregnada de marihuana utilizada como pipa 4 pedazos de cigarrillos de marihuana 3 pipas 7 encendedores un paquete de papel de envolver cigarrillos navaja multiusos caja metálica de cigarrillos recipientes plásticos en residuos de marihuana gotas de líquido desconocido cartuchos de nicotina para vapeadores una manopla y un gas pimienta aquí pueden evidenciar también los diferentes registros pedagógicos con la unidad canina con los gestores y con la policía nacional frente a los registros que se hacen casa de justicia 13.772 personas han sido atendidas en los diferentes servicios que ofrecen en las instituciones que se hacen presentes en la casa de justicia 3.069 han sido por enlace de víctimas 2.476 personas atendidas por las comisarías 2.173 por el funcionamiento de la nueva registraduría con sede en esa entidad 1.337 en la inspección de policía conciliaciones en equidad 1.149 oficina de desarrollo comunitario 1.108 instituto colombiano de bienestar familiar 461 asesoría de coordinación 392 jueces de pequeñas causas 386 y fiscalía local 325 hay unos hitos dentro de esta casa de justicia que ha sufrido una transformación muy grande frente a los servicios que presta ya y es la instalación de la primera registraduría auxiliar en Envigado que en 2022 atendió 2.173 personas el primer encuentro de coordinadores de casa de justicia realizado con 27 casas de justicia y centros de convivencia ciudadanas desde el departamento de Antioquia y la primera jornada descentralizada en Envigado para el trámite de pasaportes 867% del incremento de las personas atendidas frente atendidas anualmente en la casa de justicia entre 2019 y 2022 hay un promedio de 51 personas atendidas diariamente aquí tenemos como las evidencias de todo lo que se viene gestando dentro de la causa de justicia que hay que hacer también que ellos obtuvieron un reconocimiento en cabeza del coordinador de la casa de justicia por cumplir la cabalidad con la correcta implementación del sistema de información de casas de justicia y centros de convivencia de acuerdo con los lineamientos establecidos para esto dentro del tema de los gestores de convivencia también habla que el 59% de los beneficiados con las actividades de los gestores corresponden a estos barrios la temática de las actividades con la comunidad están establecidos así promoción de la sana convivencia adecuado manejo del tiempo libre proyecto de vida habilidades para la vida responsabilidad penal para adolescentes norma de propiedad horizontal autocuidado y autoprotección deberes y derechos vulneración de derechos rutas de atención prevención de delitos cibernéticos socialización difusión código nacional de seguridad y convivencia prevención de consumo de sustancias psicoactivas resolución de conflictos prevención de violencia intrafamiliar y prevención del hurto el 60% del total de los beneficiados recibieron capacitación sobre acciones de comportamientos que promueven la sana convivencia de estas 9700 personas que recibieron aspectos relevantes frente a las temáticas de actividades con la comunidad ahí también podemos observar las acciones realizadas integración con la comunidad específicamente las acciones desarrolladas con la policía prece 12 niños y niñas hacen parte de la policía cívica juvenil a esto hay que ponerle atención es un reto que tienen desde la dirección de convivencia incrementar este tema 116 frentes de seguridad activos en envigado 24.927 personas han sido beneficiadas con las campañas y actividades de prevención hablamos de los 6 registros pedagógicos y pueden observar también una de las diapositivas 56 menores de edad han sido objeto de acciones durante los planes y operativos realizados inclusive el traslado y restitución de derechos y una judicialización por comisión de un delito frente al tema de la transparencia y gobernanza podemos hablar que se han realizado 90 reuniones con comunidades en los barrios de veredas y sectores para tratar temas de seguridad y convivencia a la fecha del 30 de septiembre 27 consejos de seguridad realizados 14 de los cuales fueron consejos de seguridad descentralizados 471 compromisos adquiridos en los recorridos de la estrategia al alcalde en tu casa atendiendo un total hasta la fecha de 431 requerido por las comunidades y que valentes a un 91 22% acá pueden también evidenciar este informe de lo que estamos hablando integración con la comunidad que es fundamental 6356 personas integradas a la red de seguridad 116 frentes de seguridad integrados por 1856 personas red de apoyo y solidaridad a la fecha han integrado un total de 32 empresas canales de comunicación a través del radio adquirido por la alcaldía conecta 26 empresas mientras que 8 de ellas lo hacen por otros medios como whatsapp y celular tenemos tenemos unos cálculos que entre las empresas de vigilancia 30 empresas que laboran en las unidades residenciales en el municipio tiene aproximadamente 300 puestos de trabajo y 700 vigilantes que tienen una comunicación directa con nuestra central redes de comunicación que suman a la seguridad 76 de grupos de convivencia de aproximadamente 4 mil personas que están en los diferentes barrios comunicando informando a la policía a través de la central a través de whatsapp situaciones que pudieran alterar orden público consumidores posibles ladrones gente sospechosa etcétera y alarmas comunitarias y botones de pánicos se complementa con 173 alarmas comunitarias conectadas al C4 y 223 botones de pánico instalados frente al área de las comunicaciones porque esto genera percepción ya 1116 publicaciones difundidas a través de las redes sociales el portal informativo en Bigado te informa y los canales tradicionales como prensa escrita y televisiva 12 mil 499 seguidores en la red de facebook instagram y twitter 675 mil 676 mil 754 personas en promedio se calcula el alcance con 1116 publicaciones realizadas en el año el medio más utilizado es el twitter con el 42% de las publicaciones seguidas con facebook por el 26% ahí pueden observar también una tabla de el cálculo del alcance de las redes sociales que se manejan desde la secretaria de seguridad y convivencia también se puede apreciar parte de las estrategias en el área de comunicaciones reitero que hay una que es bien importante son las capturas semanales que se hacen y el resumen mensual a través de los videos que son publicados en las diferentes redes sociales ya para terminar los retos estratégicos y focos de atención establecidos en el año 2022 la mayoría de ustedes o gran parte del honorable consejo pues estuvo en el tema del fortalecimiento de las capacidades de seguridad específicamente en la subestación de palmas ha habido un aumento del pie de fuerza la creación de un nuevo cuadrante de policía en la zona de palmas que se suman las dos existentes para un total de tres incrementando en seis uniformados el pie de fuerza en el sector de palmas perico y pantanillo y la instalación de la unidad de carabineros compuesto por diez uniformados que complementan y refuerzan las tareas de prevención y vigilancia en las zonas las capacidades tecnológicas se está en este instante en un convenio que se hizo con la gobernación de Antioquia que nos harán un apoyo de mil quinientos millones de pesos para la instalación de una central de monitoreo alterna en esa subestación de palmas aproximadamente en el mes de enero finalizando el mes de enero está adjudicada la licitación que está siendo manejada directamente por la gobernación de Antioquia y frente a esto pues podremos llevar toda la fibra óptica a la zona rural y a ocho cámaras LPR en el sector de Perico Pantanillo Espíritu Santo y Palmas de la dotación del equipo pues se dispuso la dotación total de enseres equipos para la adecuada atención de la comunidad y la calidad de vida de los policiales que laboran en ella igualmente se les entregó diez motos nuevas para fortalecer la movilidad de los uniformados para atender los ciudadanos y el convenio de la gobernación de Antioquia que hace un momento les informamos ya esto pues son como las evidencias de estos temas tenemos en total de cámara ciento treinta y ocho este es un tema bien importante que ustedes de pronto han tenido conocimiento antes de que finalizara el gobierno Duque vino el ministro del interior donde nos anunciaba la aceptación y la aprobación de un convenio con el ministerio del interior donde se tienen proyectadas ciento treinta y ocho cámaras para ciento para aquí creo que hay un error ciento treinta puntos nuevos en las cámaras LPR cincuenta y cinco que ha pasado con el nuevo gobierno y esto es bueno que tenga conocimiento ha habido comunicación permanente frente a esto ahí han habido algunos problemas pero aquí tenemos que agradecer al representante Julián Peinado que viene haciéndole seguimiento desde el ministerio a ver si logramos de que no se nos tiren para atrás con este proyecto que ya había sido aprobado y que llevamos más de un año gestionando ante el ministerio estamos supeditados realmente a la aprobación del nuevo gobierno en ese momento y a la gestión que desde Bogotá se pueda realizar pero venimos gestionando y aspiramos de que se logre concretar porque tendríamos ciento treinta y ocho cámaras nuevas y muy importante cincuenta y nueve cincuenta de las cuales serían cámaras LPR del conocimiento de placas en la ejecución presupuestal pues en lo que llamamos el presente año al treinta de septiembre se han ejecutado nueve mil doscientos sesenta y tres millones de pesos señores concejales señores miembros de la mesa directiva previamente desde la semana pasada se les remitió a sus correos electrónicos el actual informe que se presenta y también se les hace entrega en CD agradecer a todos a cada uno de los honorables concejales a la policía nacional al ejército a la fiscalía pues este trabajo articulado que se viene haciendo y la loable la obra que hacen ustedes también de estarnos llevando gente que les denuncia y que a través de las personas que los han elegido pues presentan inquietudes frente al tema de seguridad la secretaría encabezada por el doctor Rafael Alejandro Betancourt que tengo que hacer un reconocimiento muy grande frente a la labor que viene realizando porque ha sido digamos que una persona que entendió completamente todo este tema de seguridad que es bien complicado y que en su estilo ha implementado una dinámica bien importante en los temas de seguridad pues agradecerle a él la confianza y a ustedes especialmente por el apoyo permanente frente a los temas de seguridad y convivencia si me permite señora presidente yo si quisiera que le dieran unos minuticos al señor comandante de estación para hacer la presencia oficial que no había habido la oportunidad y se presenté ante ustedes los honorables concejales doctor Juan Pablo Montoya tiene el uso de la palabra nuestro comandante de estación honorables concejales reciban todos un cordial y respetuoso saludo en nombre de las mujeres y hombres que hacemos parte de la estación de policía de Envigado soy el mayor Oscar Mejía actualmente liderando esta unidad policial ya desde hace cuatro meses aproximadamente contarles que producto de la elaboración de los diferentes planes que consolidamos en un equipo de trabajo articulado con toda la capacidad institucional tanto de policía nacional como de ejército nacional y la secretaría de seguridad se han venido materializando algunas actividades que de alguna forma nos han pedido nos han permitido consolidar algunas intenciones criminales aquí en la jurisdicción y cambiar algunas tendencias criminales que venían con incremento en tiempo atrás reiterarles mi disposición permanente para cada uno de ustedes para el municipio las 24 horas del día los 365 días del año van a estar presos para servirles de igual manera pues va a estar todo mi equipo de trabajo muchas gracias muchas gracias mayor doctor para lo que vamos a disposición si los honorables concejales si usted termina en responder algunas inquietudes si estamos en la capacidad pues con todo gusto lo haremos y si no posteriormente lo haremos dando respuesta oportuna de forma escrita muchas gracias a usted Jairo a los funcionarios de la Secretaría de Gobierno a los gestores de convivencia a los miembros de espacio público a nuestra fuerza policial a nuestra fuerza del ejército y a todos los que hacen parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia por todo el esfuerzo que hacen para preservar la vida y los bienes de los ciudadanos de Envigado son muchas las estrategias que Envigado viene adelantando con sus proyectos y sus programas para poder hacer o potenciar lo que tiene que ver con seguridad en nuestro municipio abrimos entonces el debate para que los honorables concejales hagan uso de la palabra y hagan sus observaciones respectivas tiene la palabra el concejal Efraín Echeverry gracias señor presidente encargado por concederme el uso de la palabra un saludo muy especial para usted para los demás concejales que aún quedamos en el recinto para los representantes de la fuerza pública o que hoy nos acompañan en el recinto para los integrantes o mejor para los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia doctor Jairo Jiménez y demás acompañantes a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales Jairo muy amplio el informe y queda claro que tenemos problemas de seguridad eso no quepa la menor duda pero también queda claro que se han visto los resultados frente a la situación hay que hacer ese reconocimiento no solamente a la fuerza pública sino también a la Dirección de Seguridad y Convivencia en cabeza del doctor Alejandro y de todo su equipo de trabajo por contrarrestar la situación que estamos viviendo y es una situación muy difícil yo cada que intervengo digo que es muy difícil porque estamos en el área metropolitana donde la inseguridad realmente comparada con otros municipios es demasiado complicada y el problema es que los mayores casos de inseguridad que más preocupa hoy a los ciudadanos es el hurto ese es el que más le llama la atención es el que más le genera preocupación a los ciudadanos y estos hurtos desafortunadamente en su mayoría no son cometidos por personas de migados sino por personas que llegan de otros sectores del área metropolitana pues ha sido realmente muy difícil hay que trabajar de verdad y hay que seguirlo haciendo y ahora con mayor razón que se avecina las fiestas decembrinas donde muy seguramente va a llegar mucha gente en migado por lo que prendemos el alumbrado con mucha anticipación y hay que crear entonces fortalecer un plan de contingencia para contrarrestar el ingreso de los delincuentes a nuestro municipio Jairo hay que trabajar en otro tema yo pienso que debemos de capacitar mejor a las personas que trabajan en el espacio público no solamente para que trabajen en el espacio público sino para que hagan rondas por toda la ciudad que observen movimientos sospechosos personas sospechosas y se puedan comunicar con las autoridades competentes para que ellos puedan reaccionar frente a estas personas y evitar que se cometan delitos y otra cosa Jairo que viene sucediendo en estos últimos días está ingresando mucho vendedor ambulante de calle y mendigo en migado y la realidad es que hay que decirlo muchos de ellos no son ni mendigos son ese informante de los delincuentes que se hacen en las zonas de la ciudad para observar los movimientos de los ciudadanos y así poder así poder dar la información para poder atracar asaltar a los ciudadanos de todas maneras Jairo a todo su equipo de trabajo a la fuerza pública reconocer el esfuerzo y el trabajo que se hace indiscutiblemente pero tampoco desconocer que tenemos un problema y que tenemos que seguir trabajando frente a él muchísimas gracias señor presidente encargado por concederme el uso de la palabra con todo gusto no lo reconoce tiene la palabra el concejal de Balsat gracias presidente igualmente me uno a los saludos de quienes nos acompañan a todo el equipo de seguridad y convivencia mayor muchas gracias por estar presente a los que están en las barras todo el equipo que viene acompañando la secretaría de seguridad y convivencia bueno realmente es un informe que también habrá que mirar con detalle pues tiene muchas cifras tal vez aquí pues en la hora del tiempo también es difícil poder hacer los análisis importantes al respecto me nace como varias interrogantes uno en relación al manejo de bases de datos justo esta semana asistí a un evento donde hablábamos y nos pensábamos los gobiernos desde la data ¿sí? y como los gobiernos hoy cada vez más van produciendo gran cantidad de datos como los que en este momento tiene la mano la secretaría de seguridad y convivencia pero me queda la gran pregunta por cómo está manejando también la secretaría de seguridad todos los datos que en última ya es una gran big data que no sabemos cómo también se está manejando esto para la transparencia y por supuesto la privacidad de quienes de alguna manera pues se han visto captados o registrados por las cámaras hay una obsesión yo diría y utilizaría el concepto de la administración por instalar más y más cámaras pero la pregunta sería si al futuro también el municipio está o la administración estará en capacidad desde lo económico para sostener el mantenimiento de las mismas esperamos las 138 desde el gobierno nacional más las que se adquirieron con el área metropolitana más las que por plan de desarrollo se están contemplando pero no veo por ninguna parte como también nos estamos preparando para el mantenimiento de las mismas de tal manera que en el futuro no estamos ya hablando de que tenemos muchas cámaras pero muchas están fuera de funcionamiento es un asunto que habrá que mirar con detenimiento que también lo tendríamos que ver reflejado en el presupuesto incluso de los próximos años o del último año que le queda a este plan de desarrollo yo quiero felicitar y me alegra enormemente la gestión que viene adelantando la dirección de convivencia mis intervenciones pasadas hacían alusión a donde estaba la dirección de convivencia hoy uno ya la ve la ve en los barrios la ve en los colegios la ve ya metida en la esencia misma del accionar del municipio y eso me parece que hay que resaltarlo la seguridad sin la convivencia pues creo que le faltaría un gran brazo y hoy fortaleciendo la convivencia barrial fortaleciendo la convivencia institucional pues creo que vamos ahí teniendo otros indicadores que nos van a empezar a bajar como por ejemplo el relacionamiento entre la ciudadanía que creo que viene al alza como lo pude observar en las estadísticas una pregunta por los colegios que hoy tienen horarios distintos a la mañana mi estimado director en el caso concreto la normal superior que está contigua o que hoy también está en la que hoy es la sede del Manuel Uribe Ángel muchos padres me han manifestado su preocupación porque ahí definitivamente la oscuridad y todo lo que se presenta alrededor del colegio pues no genera como un asunto de seguridad o una percepción de seguridad importante no sé si estamos acompañando o haciendo porque yo sé que los policías no pueden quedarse allí pero sí que bueno que podamos tener a las salidas sobre todo de la normal que está aquí tan cerrada de nosotros pues tener un acompañamiento más efectivo no sé con el espacio público o con algunos bachilleres que puedan acompañar la salida de nuestros estudiantes también pudimos conocer que muchos de nuestros estudiantes también tuvieron algún asunto de robo en el parque de Oralango propiamente de estas mismas instituciones entonces el llamado también es como como acompañar a la normal que en últimas como no tiene infraestructura pues está hoy compartiendo en horas de la tarde la sede del MOA de igual manera en otro espacio qué bueno que pudiésemos mirar cómo está el tema de la responsabilidad penal para adolescentes que si bien la mencionamos no logré como captar bien en vigado cómo está ahí si definitivamente tenemos adolescentes tenemos jóvenes que están precisamente bajo esta medida o si realmente aquí no no tenemos un indicador importante respecto a la responsabilidad penal esto en términos de la ley pues 1096 y finalmente todo el tema de la paz que por indica pues en el plan de desarrollo en la línea número 5 la paz es un asunto que le corresponde no solamente a la Secretaría de Bienestar Social sino también a la Secretaría de Seguridad de Convivencia más allá del Consejo de Paz que otras acciones venimos adelantando desde la Secretaría de Seguridad de Convivencia y como también vamos a ir articulándonos porque ese será el eje transversal del nuevo Plan Nacional de Desarrollo la paz total como lo ha mencionado el presidente como también empezamos a incorporar todos esos discursos en nuestro municipio de cómo Envigado abraza la verdad por ejemplo que es un tema que adeudamos y que aquí hice una proposición pero no ha sido escuchada por la presidencia de la necesidad de crear un foro un evento donde podamos también conocer el asunto de la verdad en relación con el tema de la paz creo que es un tema que nos queda ahí como tarea pendiente no solamente a los concejales sino al municipio en general por lo demás felicitar toda la labor de la Secretaría de Seguridad y Convivencia sabemos que no es fácil el tema de la seguridad hoy viene con los indicadores que habrá que seguir sosteniendo el mayor pues con lo que nos dice y nos cuentan pues viene a ser un trabajo ejemplar y esperamos que así sea así continúe por lo demás insistir en mis felicitaciones y que ojalá la convivencia no baje la guardia sino que se mantenga y se fortalezca muchas gracias señor presidente muchas gracias a usted señor concejal pide la palabra al concejal José Luis Maldonado si muy buenas tardes ya los saludos protocolarios a todos los presentes en este recinto repetidamente han estado me acojo a ellos no podía dejar pasar la ocasión para darle un saludo al doctor al comandante Mejía y al comandante Montañez y a todo al doctor Rafael como cabeza de la secretaría y a todo el personal a todas las personas que están pendientes de la seguridad de nuestros ciudadanos yo realmente desde hace mucho tiempo he dicho que la seguridad es de todos y no solo es de la policía gracias a Dios aquí en Envigado respetamos la policía y todo lo que es que tiene que ver con con la seguridad y con el orden en nuestro municipio realmente la seguridad es de cada una de las personas que vivimos en este municipio no es de un un policía de un comandante o de una sola institución es institución de familia que todos tenemos debemos estar atentos con la seguridad de ella de hay parte de la seguridad de la institución de la familia porque si yo como papá como padre tengo que velar por la seguridad de mis hijos de mi esposa de mis familiares también estar pendiente de los vecinos que puede ocurrir en el sector y poder ayudar a esta seguridad la seguridad no se le puede dejar toda esa responsabilidad sola a la policía o a las autoridades debemos ser todos los que participamos en esa seguridad en nuestro municipio para poder que ayudar porque es muy difícil y todos creen que es un policía o que está tiene que ir a poner cuidado y que no no colaboramos nosotros en hacer una llamada o en estar pendiente a cualquier situación que veamos que es diferente al comportamiento normal de la ciudadanía no quería sino felicitarlos cierto la presentación doctor Jairo y a todas las personas de la secretaría sé que día y noche con nuestro señor alcalde a la cabeza el doctor Braulio están pendientes de lo de la seguridad es una de las cosas más difíciles que tenemos actualmente en nuestro municipio pero que se ha logrado ir mejorando con todo ese trabajo que se viene haciendo quería expresar esto y darle las gracias sobre todo digamos en la parte rural que se ha visto con la comandante de la inspección de las palmas también en lo que es Perico Pantanillo Palmas que los ha mejorado mucho lo que tiene que ver con la seguridad yo estoy conversando con ellos y con los policías con la nueva estación que inauguramos o sea demostramos que constantemente no solo aquí en la parte urbana sino en la parte rural estamos pendientes de la seguridad de todos los ciudadanos de este municipio muchas gracias señor presidente con gusto señor concejal tiene la palabra el concejal Lucas Gavirina muchas gracias señor vicepresidente primero por el uso de la palabra un saludo muy especial para todos los que se encuentran acá en el recinto felicitarlo Jairo por el informe un informe muy completo muy detallado se tomaron el tiempo de hacerlo mostrando realmente la gestión que hace la Secretaría de Seguridad y Convivencia voy a hacer una intervención corta y concreta primero doy fe y agradezco la reacción inmediata de Jairo cuando solicito apoyo en algún barrio o en algún lugar del municipio y también al mayor mayor Oscar Mejía usted mismo asiste al lugar acompaña por ejemplo escenarios deportivos donde es muy importante la presencia y pues que usted mismo esté acompañando esos espacios de verdad que garantiza la tranquilidad para la comunidad Envigado ha cambiado Envigado la ciudad dormitorio que llamamos y el mejor vivir de Colombia pues ha cambiado y es normal no podemos decir que Envigado está muy mal en los temas de seguridad y los otros municipios están bien porque es un flagelo nacional son condiciones que se han ido adecuando a las mismas consecuencias del mundo toda ley toda exigencia toda reglamentación pues busca quien la evade ¿cierto? hoy hay muchos por muchísimos factores para no entrar en detalle que han afectado e incrementado estas situaciones y la condición natural del municipio de Envigado ha cambiado nosotros antes no teníamos no teníamos zonas comerciales tan activas como las tenemos el día de hoy Envigado hoy es atractivo gastronómico no sólo para los envigadaños sino para los municipios vecinos culturalmente también medioambientalmente también por eso es que la vocación nuestra es turística y apenas estamos iniciando apenas estamos gateando en la estructura de un municipio que esté preparado para recibir un turismo completo a lo que voy hoy y es a lo que ya hemos avanzado más y es en la parte gastronómica y son sectores o focos muy específicos y muy concretos donde podríamos mitigar más el impacto de la inseguridad y poder fortalecer más todo el tema de confianza ciudadana La Buena Mesa en La Buena Mesa se hizo un trabajo muy cercano donde nos reunimos con los comerciantes de la zona y cambiaron las carpas y los bachilleres por patrulleros permanentes hoy la la respuesta o la o la la apreciación de la ciudadanía de los mismos restauranteros de la zona es muy positiva frente a la fuerza pública o sea que un patrullero pase por tu negocio y te pregunte cómo van o que esté pendiente a la hora de cerrar o que estén de manera permanente en la zona pues genera mucha confianza en la fuerza pública así como está La Buena Mesa tenemos la zona del Dorado también tenemos la piedra el monumento de la piedra ahí en el hospital Manu Uribe Ángel tenemos por la parte del Colombo británico tenemos zonas que están ubicadas arriba en San José pero hablo específicamente de la zona del Dorado y la piedra y la parte del Colombo que es donde he recibido yo más quejas de los comerciantes y es que sería bueno fortalecer la presencia de la policía ahí ¿por qué? porque no es lo mismo de pronto esperar un llamado de una zona residencial o de un evento concreto mientras que ahí hay mucha mucho tránsito de personas y el tránsito de personas es temporal ¿qué está pasando? el robo a los vehículos estacionados está muy alto ¿por qué? porque el ladrón sabe muy bien que en la zona alrededor se parquean mientras van a consumir entonces mientras consumen los alimentos pues ya cuando llegan el vehículo o tiene un vidrio quebrado o le falta un espejo o hacen algún daño en los vehículos entonces si ven presencia esta semana estuve haciendo yo un recorrido y del tema de luminarias está bien o sea no es problema de que es que está oscuro no es mirar de pronto un poquito más la presencia de la policía en los sectores gastronómicos porque genera confianza no solo al ciudadano sino también al empresario sino a los clientes y fortalece muchísimo más la economía de nuestro municipio ¿por qué? porque la gente que vaya a uno de estos sectores pues sufre algún hurto y no vuelve prefiere irse o para el poblado o para Medellín o para otra zona o para un centro comercial donde tenga su vehículo seguro tranquilo y nosotros podríamos mitigar un poquito ese impacto negativo que nos está dejando como ese sin sabor en todo el tema de la ciudadanía que nos visita o que de alguna manera apoya a todo el tema gastronómico de nuestro embigado es eso concretamente y agradecerles de verdad porque el trabajo que hace la fuerza pública es inhumano a veces uno dice cómo son capaces de aguantar tanto a veces les damos muy duro es que están pegados del teléfono es que están haciendo esto es que están chateando es que no le pararon bolas pero realmente no hay fuerza pública que pueda contener la demanda que nosotros necesitamos es un trabajo de conciencia ciudadana y ahí felicito a la dirección Jairo qué gran trabajo haces a todo el equipo de trabajo de la secretaría en cabeza también de Rafael Alejandro así que felicitaciones y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan tiene la palabra el concejal Juan Carlos Vélez Mesa señor presidente muchas gracias ya muy buenas tardes para todos muchas gracias por el uso de la palabra Jairo informe completo pero lo que más llamó la atención fue el epílogo del mismo siempre nos han enseñado nuestros padres nuestros abuelos en vida hermano en vida uno reconocer el trabajo que hace Alejandra que hace Nixon que hace Viviana Ana María y Camilo y que de pronto se me escapa alguno de ellos les pido perdón y excusas de pronto señores de la policía Dios y patria siempre he tenido la costumbre de antes de llegar al puesto de trabajo o oficina de reunirme con algunos vecinos soy muy malo para ver noticias y pésimo para escucharlas pero esta mañana me tomé un tinto y creo que fue más amargo la conversación con los vecinos que el mismo tinto a raíz de lo sucedido en días pasados en Bogotá entonces se pregunta uno Alexander y Oscar disculpa que les diga si por favor 24 horas al día trabajando 365 días trabajando entonces ustedes hacen el trabajo excelente y los llevan al punto más alto y pasa lo que pasó en estos días soy muy malo para señalar pero creo que hoy la oportunidad señor presidente me da el momento para decirlo Nixon entonces se monta alguien en la tanqueta sabiendo lo sucedido con estos chicos y estas chicas entonces me pregunto o me preguntan los vecinos del Dorado donde queda el trabajo de ustedes ¿no? entonces esta mañana me decían ellos ya están investigando a los policías que hicieron su labor aplaudible y claro que sí entonces muchas veces para nosotros o no para mí los señores de verde son de pronto un estorbo ¿no? y me disculpan la palabra ah pero eso sí en matemáticas aprendemos el 1 2 y 3 y ahí sí marcamos el celular a pedir la ayuda o el servicio de ustedes que rápidamente como lo dijo Jairo en su presencia hoy en el día de este recinto ahí sí llegan ¿no? qué tristeza hombre por no escuchar la noticia esta mañana entonces me pregunto no es pregunta para que no que ahí no gasten lapicero ni papel copiándola a dónde va a quedar el trabajo de ustedes a dónde va a quedar el Dios y patria entonces será que de pronto los muchachos de ustedes y las muchachas van a ser como Shakira van a quedar cerdos sordos y mudos en el trabajo que ustedes vienen haciendo ¿no? yo tengo mis años no voy a decir cuántos porque hay veces ya los hombres nos estamos moviendo más vanidosos en decir la edad pero yo sí me acuerdo Jairo Alejandra que uno de los disfraces el que más nos llamaba la atención era el de ustedes dos señores que están vestidos ahí es tanto el que en este momento se está hablando cuando tenía a mi padre vivo siempre le pedía que me vestiera de policía me pregunto hoy si con estas noticias que están pasando los papás y las mamás quisieran disfrazar a sus hijos de policía no sé Camilo ¿tú qué responderías? en nombre de Juan Carlos Vélez señor Oscar y señor Alejandro en nombre de los pocos concejales que nos quedamos acá que para mí fue un irrespeto no quedarnos todos los 17 en esa sección tan importante porque es que ustedes dos merecen respeto ustedes dos merecen atención ustedes merecen que nosotros los concejales de Envigado hoy estemos aquí atentos a escuchar lo que ustedes nos dijeron hoy pero bueno cada uno con su cara de Cogal Jairo que sea la oportunidad de pronto he tenido la oportunidad Nixon de hablar con aquellos chicos de los chalecos verdes y quiero pedir un favor muy respetuosamente al equipo de trabajo de Jairo y del doctor Alejandro no sé si de pronto no hay una buena comunicación entre estos jóvenes y los jóvenes de la policía pero porque me encuentro muchas veces con ellos y me dicen que de pronto cogen el radio porque de pronto están pasando por alguna molestia y no sé ya quedo aquí como de pronto como chirmoso no hay como una buena comunicación entre ellos y ustedes este favor sí lo voy a pedir muy respetuosamente Jairo qué bueno que se sentaran con estos jóvenes y los muchachos y los muchachos de Oscar el mayor Oscar que haya una buena comunicación entre ellos y yo sé que lo podemos lograr Jairo tú eres un gran ser humano el doctor Garcerni decirlo y todos 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 el equipo de trabajo y ustedes ninguno el que esté más arriba el que esté más abajo son que personas de importancia por demás como siempre termino en nombre de mi equipo de trabajo y de quien habla Jairo gracias por tu exposición hoy señor presidente muchas gracias por el uso de la palabra con mucho gusto concejal tiene la palabra al concejal David Londoño bueno muy buenas tardes para todas y todos en especial nuestros invitados del día de hoy de la fuerza pública director de seguridad directora de convivencia su equipo de trabajo y la comunidad que nos ve yo quiero dar mi concepto más que preguntarles cosas porque la exposición que vimos el día de hoy está muy completa en cifras vemos el actuar de la fuerza pública vemos el actuar y los resultados que hay para controlar el delito en nuestras calles y también vemos aquellas situaciones donde empeora la situación pues obviamente por las condiciones sociales y el entorno a nivel de concepto yo me siento muy muy satisfecho porque vemos una secretaría de seguridad y convivencia que le hace honor a su nombre y trabaja en los dos frentes en seguridad vemos ese trabajo mancomunado entre el alcalde el secretario el equipo de trabajo y la fuerza pública comprometidos contener un territorio en el cual se minimice el delito o se capture a los delincuentes este es un eje importante del actuar de la fuerza pública porque lastimosamente hay corrientes políticas y corrientes de gobierno actualmente que no buscan como ese control de los delitos no buscan como ese control de los delincuentes pero bueno por lo menos con las cifras que vemos el día de hoy vemos que en Envigado no se ha perdido ese actuar de la fuerza pública y no somos tolerantes con el delito como mencionaba Lucas es insuficiente yo no pienso que ninguna fuerza pública sea insuficiente actualmente es insuficiente pero yo pienso que una necesidad del territorio es el aumento del pie de fuerza Braulio el alcalde lo ha pedido desde el gobierno se han diseñado estrategias pero sabemos que la fuerza pública tiene una jerarquía nacional donde aún no nos han aportado mayor fuerza pública pero bueno en el tema de control vamos trabajando con lo que hay los resultados se ven quisiéramos que no existieran delitos en las calles pero acá nos plantearon algunas estrategias para mejorar en ese sentido pero ya hablamos de seguridad y yo quiero que hablemos también de convivencia porque acabamos de ver y vemos y estamos viviendo una semana de la convivencia donde también se trabaja por la Secretaría de Seguridad y Convivencia se trabaja en lo preventivo se trabaja con los menores de edad se intervienen los barrios donde hay situaciones y donde esa Big Data nos muestra situaciones problemáticas reiterativas de convivencia se intervienen las copropiedades se hacen programas de prevención del delito y de las actitudes que alteran la convivencia entonces realmente para no redondar mucho ese es mi concepto mi concepto es que se está trabajando de manera integral en la prevención del delito y de las situaciones que afectan la convivencia no puedo dejar de resaltar los resultados que aunque insuficientes son muy grandes para lo que tenemos el alcalde nos hablaba de una cantidad de cuadrantes y tal vez 20, 25, 30 policías por turno activos para cuidar la zona urbana entonces realmente es satisfactorio ver que que se trabaja utilizando todos los recursos cámaras cuadrantes grupos ciudadanos líneas de atención drones articuladamente con espacio público que también prestan una labor bien importante en nuestro municipio también son colaboradores de mantener el cuidado del espacio público y eso implica una colaboración activa con la fuerza pública por mi parte admiración yo fui inspector de policía acá en el municipio trabajé muy de la mano con la fuerza pública y sé que su labor es de arriesgar la vida por nosotros entonces básicamente veo un municipio donde se está cumpliendo el plan de desarrollo tanto en seguridad como en convivencia lo último que hago es nuevamente reiterar estamos en la tercera versión de la semana de convivencia vamos hasta el sábado 29 con una gran cantidad de actividades como lo mencioné de intervención en barrios copropiedades juntas de acción comunal con niños niñas adolescentes con familias y con personas mayores entonces los esfuerzos para prevenir el delito desde lo integral los estamos viendo el día de hoy muchas gracias señor vicepresidente con todo gusto honorable concejal algún otro concejal tiene algún interrogante para hacerle al doctor Jairo doctor Jairo tiene usted entonces el uso de la palabra para que le haya respuesta a los honorables concejales muchas gracias doctor Juan Pablo primero agradecer a los honorables concejales pues las diferentes intervenciones que hacen reconocimiento a cada uno de los funcionarios de nuestra secretaría bien merecidos porque sin ellos realmente y sin equipo de trabajo sería imposible realizar la cantidad de las cosas que desde la secretaría se realiza honorable concejal Efraín ya todo el plan de contingencia del mes de diciembre inclusive doctor Jairo disculpe me lo interrumpo la idea es que le responda únicamente a los que están haciendo presencia en el recinto muchas gracias perfecto señor presidente frente al compañero consejales balsate hay una situación que se ha presentado próximamente que ha sido de gestión y es la inclusión de la base de datos el secado en nuestras instalaciones es un software que puede costar 600 800 millones de pesos la policía no lo donó lo vamos a instalar dentro del centro de comando que es un un software donde va a reposar absolutamente toda la información que es manejado por ellos y que ya vamos nosotros directamente a tener acceso a ese software de despachos o sea es que vamos a tener absolutamente cualquier llamada cualquier situación que es presente va a quedar grabada ahí eso tiene por defectos de calidad unas indicaciones de cómo se puede entregar información o no usualmente la parte de los videos tiene que ser por orden judicial por la otra de la fiscalía o a través de una denuncia presentada entonces en los temas de calidad eso se tiene muy presente frente a la información que pueda salir desde la secretaría porque es una hay información que es de total reserva y nosotros sin autorización por decir algo cuando hay las capturas muchas veces no podemos informarle hasta tanto no se haga una legalización de la misma entonces puede salir una semana después o algo pero es por temas necesariamente de de reserva eh agradecer al señor alcalde eh el señor alcalde eh la verdad es que lo llamo a cualquier hora de la noche y la verdad es que yo mantengo las 24 horas del teléfono prendido y él llama una o dos de la mañana a cualquier situación a temas de seguridad y la verdad es que yo también los contesto con el mayor gusto porque para eso estamos y quien amamos a quienes amamos al municipio pues cuando uno logra solucionarle alguna situación y más en horas de la noche pues uno internamente se siente complacido de que está generando una solución a una problemática y para eso pues eh y lo voy a decir con toda honestidad cuando hace 7 años llegué yo no sabía absolutamente nada de seguridad y el tema me apasionó y el tema lo quiero el tema me gusta y y lo mínimo que tengo que hacer es dar todo de mí para que esas acciones que se desarrollan desde la secretaría pues generen los resultados que que están dando entonces el alcalde siempre ha sido muy muy dispuesto a apoyarnos con temas presupuestales o sea lo que hemos requerido siempre hemos tenido el apoyo el acompañamiento porque más que que la día él sabe que para que tantas cosas si mínimamente no garantizamos los temas de seguridad en el municipio entonces eh total apoyo frente a la administración y frente a las áreas del presupuesto tanto de los honorables concejales como del señor alcalde ya ustedes han hablado específicamente del tema de convivencia la gran labor que viene haciendo la doctora eh Ana María y frente al tema de eh la Débora Arango pues ya hay unos auxiliares permanentes por parte de la policía en el parque eh el tema de la escuela normal vamos a acabar de revisarla nosotros vamos a hacer una modificación frente a los horarios de los de espacio público para incrementar la presencia de espacio público en las jornadas de la tarde y parte de la noche con el fin de que podamos hacer unos puntos fijos adicionales especialmente en algunas instituciones educativas que se nos vienen presentando algunas situaciones entonces en el transcurso de la semana una vez llega el doctor Alejandro eh y que ya previamente habíamos hablado con el frente a eso vamos a hacer unas modificaciones en los horarios para ser más afectivos en el acompañamiento no solo de los auxiliares policías con el mayor sino también el acompañamiento con todo el tema de los espacios públicos frente al tema de la paz en el que habla el consejero Leo pues es el respeto inicialmente es el respeto nosotros frente a las marchas a las marchas y frente a todos estos componentes de primera línea de personas que no están o no están a favor de las acciones que se desarrollan pues hemos sido muy respetuosos y por eso parte del trabajo ha sido con los promotores de espacio y con convivencia del respeto por la diferencia el respeto por las opiniones el respaldo para que puedan ejercer sus marchas y sus comentarios frente a la policía entonces inicialmente todo el respeto y todo el respaldo que de nuestra secretaría se pueda hacer frente a las decisiones que a nivel nacional se tomen y frente a las instrucciones que del mando institucional sean generados para apoyar ese tema al cual anhelamos todos que es la paz total agradecerle al doctor Luis Maldonado por su permanente apoyo en el sector de rural ya él ha manifestado el gran esfuerzo al doctor Lucas Gaviria totalmente de acuerdo frente al tema del sector gastronómico en todas estas zonas es fundamental y estamos totalmente de acuerdo que un factor de desarrollo económico en Envigado se ha reflejado en el aspecto del turismo específicamente en el sector gastronómico y con el mayor Oscar pues seguramente estaremos implementando allá se han hecho algunos aspectos importantes sobre botones de pánico presencia permanente por decir en el en el Dorado cogimos cinco delincuentes que estuvieron atracando en un restaurante ahí dos de los cuales fueron ya tienen medida intramural una medida de casa por cárcel y dos fueron liberados de esta acción pero permanentemente tanto en el Dorado tenemos gente de espacio público si es cierto que en el sector del Colombo británico tenemos que reforzar algo entonces estaremos muy presentes frente al requerimiento que hace el doctor Juan Carlos frente al tema de espacio público frente a la policía ellos permanentemente se les brinda capacitación pero hay que reiterarla entonces lo vamos a hacer porque le hemos manifestado que los 62 promotores de espacio público tienen que trabajar con la policía y la policía tiene que trabajar con espacio público porque somos del concepto que todas las personas que elaboramos en la secretaría en la policía en el ejército y la fiscalía tienen que ser uno solo para poder combatir y trabajar en aras de la convivencia y la seguridad y el doctor David Londoño que se me pasó dentro del informe quizás porque no correspondía ya el 30 de septiembre es agradecerle al señor general Carlos Humberto Rojas al nuevo comandante de la policía metropolitana el apoyo de un grupo de reacción compuesto por 22 policías que llegaron al municipio de Envijado aumentando el pie de fuerza y que se establecieron en un grupo de reacción que es el que nos está ayudando a través de los motorizados a combatir todos estos temas delincuenciales que se venían presentando por último simplemente agradecer reiterar nuestro agradecimiento al señor alcalde por su permanente apoyo frente a la secretaría a cada uno de los funcionarios que nos acompañan y apoyan 24 horas porque siempre están atentos a sugerir a pensar en estos temas de convivencia y seguridad y a ustedes en especial por el apoyo permanente no solo en estas sesiones en los informes que presentamos sino en su presencia permanente en la oficina del secretario de la dirección donde manifiestan las inquietudes que la comunidad hace a través de ustedes y que nuestra respuesta siempre será por el bien de Envijado por el bien del fortalecimiento de la seguridad por el bien del fortalecimiento de la seguridad estoy seguro que tanto Ana María como mi dirección como el doctor Alejandro solo nos mueve eso trabajar por los temas de seguridad y convivencia y que eso se vea reflejado en que todos el consejo la comunidad la policía todos sumemos por la seguridad en Envijado el doctor Leo Alzate y con la doctora Ana María haremos una comunicación para tener unos datos muy firmes frente al tema de responsabilidad penal para que tenga conocimiento de eso pero ya como con unas cifras muy concretas esto señor presidente muchas gracias y a todos un Dios les pague y un buen día a usted Jairo en representación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia mil gracias por este informe tan detallado que nos han presentado el día de hoy por esta fotografía tan clara de la realidad que vive nuestro territorio pero también de las estrategias que viene adelantando la administración municipal en beneficio de su ciudadanía señor secretario dámosle continuidad al orden del día señor vicepresidente con funciones presidenciales le informo que en la Secretaría del Consejo no se encuentra ninguna comunicación radicada para esta plenaria continuamos con el orden del día señor secretario tres observaciones y proposiciones algunos de los generales concejales sin alguna observación alguna proposición que hacer si no hay ninguna observación y ninguna proposición entonces damos por levantar la sesión del día de hoy y se cita para mañana a las 9 de la mañana que tengan todos una feliz tarde gracias 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 gracias